Bueno, ahorita los hemos venido para la capital de San Salvador. Aquí estamos en la Vinaes. Aquí está la biblioteca. Bienvenidos a los de la escuela del centro escolar Cacerillo Sacualpita. Ahorita van a entrar a lo que es la biblioteca. Ahorita van los de quinto grado para adentro. Ahorita van los de quinto grado para adentro. Van, séptimo, sí. Profe, pueden entrar ellas. ¿Quién? La mamá. Sí, pero ellas entrarían como... Venga, entonces yo voy a ir... Venga, ese séptimo. Venga, miren, cómo no. No, pueden entrar, solo que... Venga, después van a entrar acá. Un guía, se llaman ellos. Vamos a ir a la llave. Vamos a ir a la llave. Vamos a ir a la llave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son dos? Son dos. Son dos madres. Dos madres de familia para que las estremos. Dos y un padre. Dos y un padre. Dos y un padre. Ahorita están esperando para adentrar aquí a la biblioteca. Están esperando que yo tenga el aviso para poder adentrar. Está bonito aquí el panorama. Ahorita vamos a entrar nosotros. A ver si se puede ver. Ya registro esa cámara. ¿Cómo registrar? Tiene que registrar la entrada. Sí, y en este nivel, en el nivel dos y nivel tres no se puede. ¿A dónde? ¿Tienes tienden aquí? Sí. Oh. ¿Tienes tienden aquí? ¡Suscríbete! 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 Estamos en la biblioteca allá adentro andan enseñando los sectores que tienen ¡Suscríbete! 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 Esta sala está dedicada para una publicación y un adulto responsable y el mundo del CERC se encarna a visitar y el mundo del CERC ¿Alguna duda? No. ¿Se puede recorrer? Muy bien. Antes de que se me muevan de ahí y comentarles que lo que tenemos por aquí es que se llama paso o sendero por el gato. Estas líneas proceden de que les ayudan a las personas quieras a poder desplazarse de una mejor manera o de una mejor manera o de una mejor manera si ellos sienten las líneas eso es la seguridad de que pueden formar su paz y desplazarlos juntos eso les implica de que tengan épocas porque pueden ser de que no se pueden formar y desplazarse que no se han convertido por el gato y desplazarse el gato del CERC de la Paz y del CERC del CERC de la Paz y del CERC Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Obras son esas nuevas. Sí. Cuentos que salen. Gracias. 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 Salvador. Si le hemos dado una vuelta a la redonda. la redonda. la biblioteca. ya adentramos. la redonda. la redonda.